Continuando con la explicación de los chicos de smate de segundo año de bachillerato con mi asistente vamos a explicar el literal de que tiene que ver con el 2.4 cambio de base de un logaritmo y lo vamos a hacer de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita simplifica los siguientes logaritmos según lo que tenemos acá con la... ojo lo que dice acá mi asistente que te parece si lo subrayamos a propiedad de cambio de base y al hablar de la propiedad de cambio de base ¿a qué va a ser igual? Bueno, a que nosotros digamos el logaritmo de base a de b va a ser igual ¿a qué? a logaritmo de cambio de base de b sobre logaritmo de cambio de base de a hay que tener presente este piquetazo dicho de otra forma como decía mi abuelito por ahí verdad mi asistente ahora, pero los chicos se estarán preguntando ¿y cuál será ese cambio de base? según... bueno aquí tenemos el 4 como base bueno ese cambio de base nosotros lo vamos a dar cuenta a la hora de llevarlo según lo que tenemos acá a la forma exponencial como así me dice este chico que tengo aquí a la par bueno no hay que perder de vista mi asistente que la forma logarítmica pongámoslo por acá forma logarítmica quiero ver si cabe si cabe mi asistente pongámoslo logarítmica si no me equivoco lleva tilde en esa ahí ¿verdad? y si no ¿por qué me corrijan los chicos allí en los comentarios? ¿verdad? ay disculpen chicos y chicas como decía mi abuelito I'm sorry for you, I love you forever ahora, entonces sería la forma logarítmica a que nosotros digamos logaritmo de base a de b tiene que ser igual a x a y a la forma exponencial ¿cómo es? bueno pongámoslo por acá forma exponencial quiero ver si no nos salimos del huacal mi asistente no, no, no nos salimos del huacal, estamos bien entonces sería en este caso a es la base x que acá es el resultado va a ser el exponente y b sería el resultado hay que tener presente esa expresión esa forma exponencial ahora y así es como nosotros nos vamos a dar cuenta cuál sería ese cambio cambio de base en lo que nosotros vamos a hacer para que los chicos no se queden en la luna ¿verdad? ahí que les quede claro por qué hicieron ese cambio de base y le pusieron el número según lo que ellos eligieron ahora entonces decimos acá llevándolo a la forma exponencial bueno según lo que tenemos acá que es este ¿quién es a? es el 4 pongámoslo por acá ahí lo tenemos x bueno no lo tenemos pongámoslo así como está mi asistente y b según lo que tenemos acá b sería en este caso 1 sobre raíz cuadrada de 2 ahora un dato muy interesante mi asistente esta raíz cuadrada de 2 lo podemos llevar a una a un exponente fraccionario o sea a que nosotros digamos bueno aquí podemos decir 4 a la x igual 1 sobre y decir raíz cuadrada de 2 es lo mismo que nosotros digamos 2 aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente ese sería el numerador y el denominador del exponente fraccionario sería en este caso el índice de la raíz que es 2 ahí lo tenemos luego teniendo ya eso ¿verdad? mi asistente ¿qué podemos hacer? bueno aquí podemos hacer lo siguiente decir 4 es lo mismo decir 2 al cuadrado lo dejamos así igual luego acá esto lo podemos llevar como exponente negativo como a que nosotros digamos 2 a la menos 1 medio esta expresión es igual a lo que tenemos acá con la diferencia que aquí lo tenemos con exponente positivo y aquí lo tenemos con exponente negativo y nos vamos a dar cuenta mi asistente que como las bases son iguales eso significa que el cambio de base en este caso sería el 2 entonces decimos acá igual logaritmo el cambio de base que ya dijimos que es 2 de B que en este caso ya sabemos que B según lo que tenemos es 1 sobre raíz cuadrada de 2 entre según lo que tenemos acá logaritmo cambio de base que ya dijimos que es 2 de A que en este caso sería el 4 el que tenemos acá verdad mi asistente ahí lo tenemos ahora y no hay que perder de vista de que aquí podemos decir logaritmo de base 2 ya como cambio de base verdad mi asistente porque ya no va a ser 4 sino que ya lo cambiamos y esto a que va a ser igual bueno según lo que tenemos acá esta expresión es igual a aquí lo tenemos a 2 a la menos 1 medio a este chico se me queda viendo como que me dijera nombre ticha si de un solo matamos 2 pájaros de un solo tiro verdad o sea encontramos el cambio de base y luego estamos ocupándose esta parte que es lo que tenemos acá clarito mi asistente nombre si tú eres si que eres inteligente ahora luego decimos acá entre logaritmo de base 2 y decir 4 bueno ya sabemos que es igual a decir 2 al cuadrado ahora y a partir de allí verdad mi asistente según lo que tenemos acá y acá podemos ocupar que propiedad de los logaritmos a la que nos dice pongámoslo acá b logaritmo de base a de m va a ser igual a logaritmo de base a de m elevado al exponente b a y según lo que tenemos acá es cabalito esta expresión verdad mi asistente donde b pasaría a multiplicar al logaritmo de base a de m que es lo que tenemos acá a entonces aquí decimos acá lo siguiente este es igual este exponente entonces pasaría a multiplicar aquí al logaritmo de base 2 de 2 luego acá este nos echamos el mismo piquete este 2 pasaría a multiplicar al logaritmo de base 2 de que de 2 bueno y como este con este son iguales podemos simplificarlo mi asistente y al final me quedaría menos un medio entre 2 ahora aquí hay fracción aquí no pongámosle 1 mi asistente y luego decimos la ley de los signos menos entre más da menos y 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4 multiplicación de extremos y medio por lo tanto para ir aterrizando como decía mi abuelito por ahí pues la respuesta me va a quedar de esta forma ahora hoy si lo vamos a comprobar con la calculadora científica mi asistente antes que terminemos el video y nos vuelva a pasar lo mismo con el literal anterior que tú te me quedaste viendo ya de último que ya había dicho yo despidiéndome como siempre me despido pues tuve que hacer la comprobación y luego volvimos a hacer lo que es la despedida bueno veamos si es cierto que esta expresión es igual a menos un cuarto bueno entonces decimos logaritmo ahí lo tenemos base 4 nos subimos con la direccional y ponemos 1 sobre raíz cuadrada de 2 y como decía mi abuelito a pura ley de la gallina tiene que ser igual a menos un cuarto y démosle igual ahí lo tenemos bueno pues te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao chao y Gracias.